Bueno, seguimos celebrando los cinco años y antes de dejarlos con la charla de hoy, invitarlos a los jueves. El jueves viene la primera persona que escuchó de lo hoy porque quiero, ni siquiera se llamaba lo hoy porque quiero, que es David Vanegas, un gran amigo mío de la universidad. Él es arquitecto, amante de la luz, el dibujo y la geometría y la sesión de él se llama Ideas sueltas alrededor del diseño asistido por computador. Eso es el día jueves 11. También recordarles que lo doy, es aporte voluntario, pasa un tarjeto que es el aporte voluntario de lo doy. Otro con calcomanías que son especiales este mes con todos los personajes que han estado ahí al lado. Y bueno, sin más entonces, Esteban, además de que tiene rosca, pues porque es primo mío. Ha sido la única persona que alguna época tuve una idea de hacer talleres y fracasé cinco veces hasta que hicimos el taller de guión de cine, que fue una experiencia súper bonita. Se hizo una charla, se hizo el taller, era una idea que yo tenía, que he abandonado, pero que algún día retomaré. Esteban es el único que hizo taller lo de Porque Quiero. Él es, además de ser guionista de cine y televisión, es ingeniero de sistemas. Y bueno, la charla se llama Televisión versus Cine. Muchas gracias. Un aplauso para él. Feliz noche. Gracias. Bueno, buenas noches. Como dijo, pues, como se llama la charla, vamos a hablar sobre cine y televisión. Si tiene alguna pregunta, me interrumpen, pues, yo creo que esto es para que conversemos también. Voy a hablar un poco de la experiencia que he tenido yo en los dos medios y un poco, pues, también cómo ha sido la evolución de todo esto, que de alguna manera antes parecía muy distinto y ahora tiene tantas similitudes. Entonces, pues, yo no sé a usted les pasó, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, que yo estaba pasando canales de televisión y uno, por ejemplo, llegaba a los archivos X y pasaba el canal y pasaba, no sé, vuelo secreto o cualquier serie de esas y se veían muy distintos. Entonces, a usted les pasó algo en algún momento que uno veía. O pasaba una telenovelta. El color. El color, algo, había algo que era muy distinto. Y no era solo los archivos X, sino también pasaba con, normalmente eran con las series de afuera, pues, de Inglaterra, estas de Flipper o el comisario Rex, ¿me acuerdan de eso? Pues, o muy viejo, pues. Pero eso, siempre había algo distinto. Entonces, empezó la pregunta de por qué. ¿Por qué se ve distinta esa vaina? Y luego, después de muchos años, pues, nos dimos cuenta que las series, por ejemplo, las series de Estados Unidos, todas se filmaban encima. O sea, en 35 milímetros. Y cuando digo todas, es Friends, Seinfeld, los archivos, cualquiera de esas series, mientras que las series de acá se filmaban en video. Entonces, ahí empezó la pregunta de, un momento, ¿cuál es la diferencia? O sea, la diferencia es solamente, solamente el formato con el que se filma. Y porque en Colombia no se filma en cine. Entonces, obviamente no había laboratorios. Pero en todo caso, empezó a quedarse en la cabeza la idea de la diferencia, de la diferenciación entre los formatos. Después de eso, empecé a pensar qué otras diferencias había. Y me di cuenta, por ejemplo, yo creo que todo esto, ya todos ustedes se me han dado cuenta de esto, pero bueno, este fue mi proceso. Me empecé a dar cuenta que la televisión en Colombia, sobre todo la televisión de ficción, salía, se emitía todos los días, a diferencia de la televisión de afuera. O sea, uno veía un capítulo de Los Simpsons y eran los sábados, ¿cierto? Clases de Early Hills, los domingos. Estoy hablando de cosas muy viejas. Lost, no sé, los sábados. Mientras que la televisión en Colombia se hacía todos los días. Entonces, ahí empecé a darme cuenta que había muchas diferencias, y no solamente, y no estoy hablando de la calidad, porque pues en Colombia también se ha hecho televisión muy buena, sino en el hecho de cómo se estaban, cómo se estaban narrando las cosas. Luego entonces empecé a pensar, bueno, ¿cuántos capítulos se hacen al año? Y si se dan cuenta, si una telenovela se emite todos los días, cinco días a la semana durante 57 semanas, ¿cuántos capítulos son? Pero si es semanal, ¿cuántos capítulos son? Entonces empezaron los números a, ok, ¿será que en Colombia se hacen, no sé, 200 capítulos en un año, mientras que una película, una serie gringa o los archivos X se hacían ¿cuántos? 57. Pero luego me di cuenta que eran 57, eran 24 más o menos. Entonces miran que los números empiezan a como a plantear una diferencia muy grande. Primero voy a hablar de la televisión, luego me meto con el cine. Pero en todo caso me di cuenta de eso. La televisión que yo estaba viendo más que todo, que en ese tiempo era la televisión de afuera, se hacía mucho menos producto con respecto a la televisión que se hacía acá. Y el esquema, los esquemas eran muy distintos. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, cuando uno ve un capítulo de una serie de televisión en general, no tanto hoy en día, porque hoy en día ha cambiado mucho. Pero como que se marca mucho el tema de la ansiedad, ¿no? O sea, uno ve un capítulo y no quiere ver el próximo que sigue, desesperado. Y lo ponen a esperar una semana o a veces hasta un año, pues a que salga el otro capítulo. Mientras que la televisión aquí no. La televisión aquí era, tú puedes dejar de ver una semana y no avanza tanto. Como esos capítulos de supercampeones donde se moraban dos semanas en recorrer una cancha de fútbol. Entonces, claro, ya empecé a marcar como algunas diferencias entre las cosas, entre la televisión de aquí que se hacía en Colombia, la televisión que se hacía afuera. Pero entonces la pregunta era, luego empezó la pregunta, ok, el formato, los tiempos, ellos hacen menos capítulos, aquí se hacen más capítulos. Pero entonces luego veía, por ejemplo, la televisión, cualquier serie de esas, Lost, y se hacía en cine. Pero si se hacía en cine, o sea, en 35 milímetros, quedó diferenciado de una película que se hacía en cine. Aunque las series de afuera se acercaban mucho más al cine, aún así no eran cine. ¿Por qué? Porque el cine es una otra cosa. En un cine uno lo veía en una sala de cine, pero las series las veía unos semanales. Lo que pasó, había muchas cosas que estaban dando, me daban vuelta en la cabeza, hasta que un día empecé a trabajar en televisión. ¿Cierto? Empecé a trabajar con Fox. Y entonces me di cuenta que tenía que escribir televisiones. Tenía que escribir televisiones, tenía que entender ya no solo esas diferencias obvias, sino también cuál era la diferencia que, cómo funcionaban las series de televisión. Entonces empecé a estudiar las series de televisión que yo veía. Y en esa época, pues, para ser muy pro gringo, veía muchas series de afuera gringas. Veía muchas comedias y veía muchas otras series. Pero entonces empezaron las preguntas. Una serie de televisión, por ejemplo, y les planteo la pregunta a ustedes, ¿qué diferencias hay entre una serie de televisión y una película? Obvias. Les digo la más obvia de todo. ¿Cómo? Lo largo. Esa es una obvia. ¿Qué más? Están partidos en capítulos, pero entonces luego empieza uno, ok, pero hay películas también que parten en capítulos. Entonces, pero, pero entonces... ¿Por qué? ¿Cómo hacen? Pues la calidad de la filmación, de la filmación, de la tecnología de la filmación. O sea, lo que uno veía en cine no lo veía en televisión. Sí. Pero la película tenía 30 minutos de eso. Y la plata, además, que le metían en eso. ¿Qué más? La tecnología, seguramente, para las tomas y para hacer crecer de la película. O sea, que iban a poner una pantalla verde de una serie de... Bueno, ahora lo hacen. En la época no lo hacían, pero es una pantalla verde de papel montaje, lo hacen, lo hacían. Exactamente. Empezaron a saltar diferencias, pero diferencias así como de lo normal parecía presupuesto, ¿cierto? Una serie de televisión, por ejemplo, en esa época. Yo sé que estoy hablando de cosas muy viejas, pero es para que vean un poco también cómo ha sido la evolución. Uno veía un capítulo de los archivos X y pasaba mucho en una oficina. O se iban a una casa y pasaba todo alrededor de la casa. O en un bosque y todo pasaba. O sea, sí había problemas de presupuesto. Aunque uno no los notaba tanto porque, obviamente, la televisión de acá tenía mucho menos presupuesto. Entonces, la de allá parecía grande, pues, porque tenía muchos efectos. Persecuciones, cosas así se veían. Pero se veían pocos. En los magníficos siempre había acción, por ejemplo. Pero entonces, esas diferencias, digamos que todos esos elementos empezaban a aterrizar, ok, pero aún así tiene que haber más. Porque si uno va a contar una historia en televisión, eso quiere decir que uno puede contar una historia, una historia, una película y simplemente contarla en televisión. Y yo como era escritor, entonces, digamos que me tenía que enfrentar a eso desde otro punto de vista. No era solamente en la producción, sino también en cómo diablos se cuentan en televisión. Hay una cosa, y en ese momento escuché a alguien que decía no es que una diferencia muy grande es esta, es que cuando tú cuando tú ves televisión y estás en tu casa muchas veces estás haciendo otras cosas. ¿Cierto? Muchas veces la gente está, las mamás están con los niños que están llorando, están haciendo tareas, están cocinando, ¿cierto? Entonces, hay como que si hay una diferenciación entre las cosas, mientras que en el cine tú estás sentado, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es ¿cómo materializa uno eso en el momento en que va a crear una serie de televisión? No, va a crear una película. Y entonces les hago otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes han salido de una sala de cine por una boleta que han pagado porque la película es aburrida? Sí, pocas veces. Y la cosa es ¿cuántas veces han cambiado un canal porque el programa que están viendo está aburrido? O sea, cientos de veces. Entonces, eso también marca una diferencia. Resulta que cuando la gente está viendo cine en una película en un teatro ya pagó la boleta y se puede aguantar mucho tiempo de aburrimiento y de estar aburrido. En la televisión, no. ¿Cierto? En la televisión, no. En la televisión la gente se acostumbra también a ver con el canal, con el control que digo. Si está aburrido de una vez pasa y entran a comerciales entonces empiezan a pasar y empiezan una vez que empiezan a pasar y ven algo más interesante y se quedan. Entonces vean que ya ya las cosas son distintas. En televisión, entonces a uno cuenta que en televisión tú tienes que ser muy rápido en la manera como enganchas al espectador. Tú no te puedes demorar media hora como en una película que a veces se puede demorar una hora mientras uno se encarreta y se mete en el cuento porque uno no se va a ir. En cambio en la televisión, no. En la televisión tú tienes que arrancar de una enganchado. No solo eso. Hay varios elementos bien importantes que son, obviamente, me demoré mucho tiempo en entenderlos, es el manejo de los comerciales. Resulta que la televisión, hoy en día no tanto por Netflix, pero digamos que voy a llegar allá, me di cuenta que la televisión los elementos más importantes narrativos son los comerciales. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe en televisión uno tiene que hacer que una vez que se vayan a comerciales la gente vuelva a ver el programa y se quede con ganas de ver el programa. Mientras que en la película no. Y esos elementos, en Estados Unidos le llaman los cliffhangers, son elementos que hacen, los cliffhangers es por alguien colgándose de un risco. O sea, el protagonista queda colgando de un risco y se va uno para comerciales, pues obviamente va a querer ver qué va a pasar con el protagonista, si va a caer o no. ¿Cierto? Pero esos elementos son claves, empiezan a volverse claves. Que en el cine no es así. En el cine de alguna manera, o sea, sí hay elementos así, pero tú en el cine nunca estás tratando de agarrar al espectador para que nadie te vaya. En la televisión sí. Y hay un elemento muy importante que también me di cuenta después de muchos años y es que los comerciales más importantes o el cliffhanger, el momento más importante de un programa de una hora es el que ocurre en la mitad. ¿Por qué? Porque normalmente hay unos comerciales alrededor de la mitad del capítulo y cuando la gente en esa mitad del capítulo se va a dar vueltas mientras están en comerciales, están comenzando programas nuevos porque hay programas que comienzan a la media hora. O sea, si uno se está viendo un capítulo de cualquier cosa, digamos de Doctor House, aunque ya no existe, estás viendo Doctor House y está un poquito aburrido y entran comerciales de media hora y empiezas a pasar y comienza Big Bang Theory, pues de pronto te enganchas con Big Bang Theory y no vuelvas. Entonces resulta que el punto, uno de los puntos climáticos más importantes es el de la mitad que tampoco tiene que ver con el cine. Entonces vean que ahí van surgiendo ciertos elementos diferenciadores. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender que aunque uno está contando en un medio que tiene muchas similitudes como el hecho de que se usen cámaras parecidas, se usen actores parecidos, la fotografía sea parecida, son formatos distintos y no es simplemente porque uno tiene que pegarse un formato, es si tú estás contando algo o estás pendiente de crear algo que va a estar en televisión y va a tener comerciales y no tienes en cuenta eso, pues obviamente está metiendo la pata. La cuestión es, ¿qué pasa? ¿Por qué normalmente esas series de afuera son tan agarradoras? ¿Por qué? Y ahorita voy a hablar de eso, porque le presta mucha atención a eso. Mientras que muchas series, programas que se hacen acá se van a comerciales cuando les da la puta gana. Cuando el otro canal se va a comerciales. Por eso uno, cuando está viendo una telenovela en Colombia, es muy poco probable que uno tenga ganas de volver a ver qué es lo que va a pasar. O sea, uno está viendo un programa y de pronto aparece una Bretaña, se quiebra y se va para el cara a otro. Sin darse una cuenta, ¿por qué? Porque no se piensa en eso. Muchas veces. Otras veces sí. Pero bueno, entonces volviendo al tema, toda esta diferenciación entre los dos formatos me empieza a dar vuelta en la cabeza. Si quiero escribir para televisión tengo que saber de eso. Pero resulta y acontece que cuando todos estos elementos son importantes, pero cuando uno se pone a analizar la televisión de afuera, se da cuenta que tampoco es, que también hay otras cosas, que las distingue. Por ejemplo, los capítulos dramáticos son de una hora y los capítulos de comedia son de media hora. Eso es claro. ¿Cierto? Uno ve un Friends, uno ve un Big Bang Theory, uno ve cualquier serie de esas, dura media hora. Mientras que uno ve una serie dramática, normalmente son de una hora en transmisión. ¿Cierto? Porque a veces duran menos, obviamente por los comerciales. Pero entonces vean que ya empiezan otros elementos que los diferencian. Pero luego, ¿qué pasa? Había algo que ocurría mucho antes en la televisión de afuera, Estados Unidos, con las series como Los Magníficos o McGeever, todas esas series o muchas series de hace poco, es que, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay como dos tipos de series. Hay un tipo de serie que la historia abre y cierra en el capítulo y hay otro tipo de series donde la historia continúa. ¿Cierto? Uno se ve Juego de Tronos y es una historia que uno está continuando y continúa por el tiempo que está ocurriendo. Pero uno se ve un capítulo de CSI, ¿Cierto? O de Doctor House de alguna manera, es el caso de la semana. Y vean que esos elementos también empiezan a ser importantes. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, Colombia, por ejemplo, no tiene casi historial en televisión episodica, en ese tipo de televisión, en la televisión en la que uno va a ver el caso de la semana. Ha habido capítulos, ha habido series así, pero no tiene mucha historia. Esas eran las series que más se hacían normalmente en el mundo. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja muy grande. Uno no tiene que verse todos los capítulos. ¿Cierto? Si uno se ve Doctor House, uno puede verse uno, verse por allá otro dentro de tres semanas y va siguiendo el hilo. Aunque hay algo, algo grande que va continuando como en Los Magníficos. Pues alguien los está buscando. ¿Cierto? Pero como que siempre encuentran la manera de que uno se vaya pegando a eso. Esa es una ventaja muy grande. Y mucha de la televisión que llaman abierta en Estados Unidos, o sea, los canales que tú no pagas, siguen produciendo esas series. pero ¿qué pasó? Esto es un poco historia de la televisión. Salió un canal que empezó a transformar toda la televisión en el mundo, HBO. ¿Ustedes se acuerdan? Si les tocó al HBO de antes, ellos tenían un eslogan que era no es televisión, es HBO. ¿Por qué? Porque estos dijeron vamos a cambiar esto, vamos a cambiar el esquema de cómo funcionan las cosas. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque HBO, por ejemplo, era un canal, o es un canal que llaman un canal premium, o sea, es un canal que tú tienes que pagar adicional de lo que tienes, del sistema de cable que tienes. Cuando tú tienes que pagar, ¿cierto? Estás exigiéndole al espectador que haga un esfuerzo extra. Por lo tanto, tienes que darle más de lo que le están dando a los otros canales. ¿Cierto? Es como cuando no le cobran. Si a ti te van a cobrar, tú esperas que te den algo más que lo que te pueden dar gratis. Entonces, HBO empezó a cambiar un poco el esquema. Empezó a tratar de hacer series de televisión que tuvieran, digamos, no sé, un impacto más grande, que exploraran otros temas, que fueran más controversiales. Además, tenían... Además, la televisión en general siempre ha sido muy mojigata y ellos empezaron a dar más cosas. Ellos daban, ¿cierto? Daban cosas muy eróticas, daban además unas cosas de deportes que no tenían... O sea, empezaron como a cubrir un montón de frentes. Pero, ¿qué pasó? Sin darse cuenta, cambiaron la televisión porque la gente empezó a disfrutar mucho las series, esto fue una redundante, pero las series serializadas. O sea, las series en las que el capítulo no es una aventura que termina en el capítulo. ¿Cierto? Sino un drama que continúa. Normalmente, ¿qué pasa con esas series? Son series en las que... Gracias. El siguiente capítulo termina donde terminó la anterior. Comienza donde terminó la anterior. O sea, ¿cierto? Si hay una consecuencia de todo. ¿Qué pasó? Gracias. Eso empezó a jalonar todas las otras series. Sin darse cuenta, empezaron a salir 24, Lost, ¿cierto? todas estas otras series que no caían en el juego ese de cerrar los capítulos. ¿Cuál es el problema de esas series? Que, pues obviamente, es obvio que tú tienes que ver de todos los capítulos porque si no te pierdes. Entonces, algo a lo que le tenían miedo a los canales de televisión se volvió una fortaleza porque al tú tenerte que ver todos los capítulos te los vas a ver todos y como te los vas a ver todos vas a desarrollar mucha ansiedad y se empezó a crear un movimiento de gente que empieza a hablar de lo que va a pasar en el próximo capítulo y empezaron a crear en las redes sociales y se empieza a volver un monstruo. Cuando se dan cuenta todo el mundo está viendo las series. Esas series. Entonces, claro, y empezó el otro fenómeno que obviamente se vio mucho acá y es el tema de la piratería. La gente ya no quería verlas o no podía verlas el día que las transmitían entonces las compraba piratas o compraba las cajas con todos los capítulos para poderlos ver. Pero eso, esa dinámica empezó a cambiar la televisión. Sin darse cuenta y ya uno ve pocas series que son episodicas porque todo se volvió así porque todo empezó en el juego de la ansiedad. ¿Cierto? De la ansiedad y qué va a pasar en el siguiente capítulo. Y eso se volvió un monstruo. Si tiene preguntas díganos. Por el otro lado mientras que la televisión iba cambiando de esa manera fueron apareciendo otros elementos también importantes. Por ejemplo y esto ya si vamos a llegar a va a ser saltos grandes pero luego empezó a aparecer por ejemplo Netflix. ¿Cierto? una serie para que la gente la vea seguido y empezó la gente a verse maratones largas. O sea, empezó a pasar toda esta evolución de alguna manera. ¿Pero qué pasó? Vean cómo la televisión fue aprendiendo de alguna manera o fue cambiando con respecto a cómo la audiencia iba reaccionando a las nuevas tecnologías. Pero el cine no. El cine siguió siendo el mismo cine de hace 30, 40, 100 años. Las películas siguen igual. Si se dan cuenta las películas no han cambiado. Todo esto que les digo vean que ha cambiado mucho la estructura la manera como vemos como vemos televisión hoy en día es muy distinta pero el cine no. Claro, apareció el 3D pero al final el 3D no te está cambiando te está cambiando parte de la experiencia de verlo. Por eso está cambiando la manera como estás interactuando con las películas. Hace muchos años la gente iba a cine para ver lo que la televisión no le daba. Ya es completamente distinto. Ya la gente ve en la televisión cosas que el cine no le daba. O sea, uno ve muchos elementos obviamente no, el cine tiene muchas cosas pero en cuanto a las cosas mainstream uno ve cosas por ejemplo más fuertes muchas veces en televisión que las que está viendo en las películas de cine normalmente. Teniendo en cuenta además, por ejemplo, series como Walking Dead o sea, una serie de zombies Walking Dead para que vean es una serie que transgrede el género. Normalmente las películas de zombies y las películas de terror las veía la gente que le gustan las películas de terror y a veces se filtraban y otra gente las veía. No, Walking Dead lo ve mi mamá. O sea, mi mamá ve Walking Dead lo sigue Walking Dead pero ya en la vida se vería una película de zombies. Mi mamá en la vida se vería una película con dragones y es fan de Game of Thrones. Entonces, vean que lo que ha ido pasando un poco con la televisión es que también ha ido una evolución grande no solo con las temáticas sino que ha ido absorbiendo o le ha ido mostrando a la gente que hay ciertas narrativas que les pueden interesar así existan en contextos que en las películas no los buscarían. Ustedes vean que la cosa se va volviendo un poco rara. Otro elemento importante por ejemplo que me di cuenta realmente hace poco hace muy poco y es ya trabajando en televisión más que todo afuera más que acá es ¿cómo se escribe una película por ejemplo? ¿Ustedes saben cómo se imaginan que se escribe una película? Vos que estás escribiendo ¿cómo es una película? Como de la historia que se había unido y la empieza a desarrollar como si mucho muchos parámetros temporales pues avance o si tiene que cumplirle como un canal o una productora etcétera vas como construyendo tu historia por tiempo o menos ya que vas estén viendo también la historia y los recursos yo pensaría que uno tiene pues como que decir pues no hay una temporalidad distinta pues uno tiene que pensar en que voy a hacer este guión y tengo que dejar esta historia abierta esta vez no tengo que ir cerrando cuando uno está escribiendo hay que pensar en que son dos horas para cortarlo dos horas y media así o que entonces tarde la escritura pero yo no escribo nada pero también pienso que la escritura tiene que tener esa habilidad de que las historias que estoy abriendo tienen que cerrar mientras que cuando escribo para televisión pensaría que yo puedo abrir historias y las desarrollar no las pruebas abiertas pues te puedo estoy empezando no tengo que escribir toda lo que hago es que para televisión no lo tengo que escribir todo de una tacada la película la debo escribir toda de una tacada pero la serie se han pegado bien yo sí a veces eso es lo que dice para no ser nada porque hay mucha de más para no usar entonces si si a veces pueden reaccionar a cosas que van como va reaccionando la gente frente a eso en general es así en general es que hay muchas maneras de escribir pero bueno yo les voy a contar le hablo un poco de lo que conozco y lo que estoy trabajando ahora también como se hacen las películas por ejemplo en Hollywood y todo eso normalmente cuando uno escribe una una película empieza se inspira empieza a escribir la película escribe el guión si está contento con el guión trata de moverlo moverlo puede ser conseguir productores la plata si no está contento con el guión vuelve a escribir sigue escribiéndolo y si uno tiene pues mucho tiempo se puede demorar 10 años escribiendo el guión hasta que lo tenga y luego ve como lo mueve así se han hecho películas toda la vida la industria de Estados Unidos la industria que es hasta ahora es la más grande aunque China va a ser la más grande dentro de un año pero digamos que es la más grande cómo funciona en general si te contratan para escribir un guión o sea tú vas con una idea tú llegas con una idea donde un estudio o un productor esta es mi idea de la película y si a ellos les gusta te dicen ok listo yo te contrato para que escribas el guión tienes no sé dos meses para escribir un draft dependiendo como sea la negociación así se escribe y se ha escrito el cine todo el tiempo cómo se escribe la televisión la televisión en general por lo general se escribe de la siguiente manera este es el proceso el proceso normal de una serie de televisión muy parecido al comienzo va una persona con una idea a un estudio o a una productora y yo quiero hacer una serie sobre esto les cuenta en 15 minutos de qué es la serie cómo se imaginan la temporada una temporada todo ese cuento y si lo quieren si deciden comprarlo compran tu idea te pagan muy bien por la idea y eso hacen con un montón de gente digamos que compran 100 ideas de una serie de serie de televisión de esas 100 ideas se sientan a mirar a los ejecutivos a ver qué hay y dicen vamos a escribir de estas 60 guiones del primer capítulo o sea contratan a alguien para que de esa idea escriba el primer capítulo solo el primer capítulo de esos 60 que se escribieron luego lo que hacen es que los leen los analizan y dicen vamos a filmar 20 20 van a filmar 20 o sea 20 guiones de esos van a filmar 20 primeros capítulos y filman 20 primeros capítulos de esos 20 primeros capítulos se ponen a mirarlos hacen los muestran a cierta focus group gente que puede dar comentarios bla 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 y de esos escogen 5 y de esos 5 ahí si ordenan hacer la primera temporada de una serie de televisión hacer la primera temporada de una serie de televisión es que contratan un grupo de 10 guionistas ellos se encierran a trabajar se encierran metafóricamente en un horario de oficina no es que los metan ahí en un bonquerado aunque puede pasar pues no sé 6 o 8 meses durante 8 horas diarias a escribir una temporada de la serie de televisión esas 8 esas 8 personas que están ahí 8 o 10 personas por lo general son muy buenos escritores que ya han trabajado en cosas y gente nueva esta gente escribe toda la temporada y una vez que tienen toda la temporada empiezan a filmar los capítulos a rodar los capítulos entonces vean que es un proceso bastante juicioso además se filtra un montón de proyectos se evoluciona ah bueno además hay que tener en cuenta que una vez se entrega el primer capítulo cuando entregan el primer capítulo hay notas y vuelven a escribir una segunda versión una tercera versión hasta que tienen una versión que esté muy buena y así han hecho todas las veces entonces ¿qué pasa? después de un año tienen una serie escrita que requirió mucho mucho trabajo en escribir por eso esa es la creo que la principal la principal ventaja que tiene la televisión hoy en día por eso en general las series de televisión están bien muy bien escritas y por eso nos agarran tanto porque es que se escriben con mucho juicio ahora les voy a contar cómo se escribe una película de Hollywood hoy en día contratan un director escogen un guionista se escribe un guion se demoran dependiendo del tiempo que quieran más bien vamos a ser todavía más duros el estudio dice esta película va a salir en abril del 2017 sin tener director escritor y nada va a salir en abril del 2017 contratamos un director se contrata un guionista para que escriba el guion el guionista habla con el director y se va a escribir el guion y se demora dos meses escribiendo el guion por ejemplo entregan el guion y el guion no les gusta pero tienen que empezar a filmar en un mes para poder estrenar la película en abril del 2017 como solo tienen un mes entonces contratan otro guionista para que escriba otra película completamente distinta para que les cumplan las fechas como ese guion se empieza a trazar empiezan a filmar la película sin guion y van reaccionando a medida que van filmando y organizando todo a medida que van filmando para tener la película que tiene que estrenarse en abril del 2017 si ven la diferencia entre como se hacen las películas grandes de cine como se hace la televisión la gente todavía se pregunta por qué la televisión está ganando de alguna manera la batalla frente al cine porque mucha gente mucha gente mucha gente dice eso y mucha gente está tendiendo a ver más televisión que cine porque el cine la televisión de alguna manera tienen procesos más juiciosos con los que están con los que están llegando a contenido que satisface mucho más a la audiencia y vean que les estoy hablando no les estoy hablando del cine independiente ni les estoy hablando de la televisión independiente que obviamente no tenemos acceso a la televisión independiente o sea si uno ve una serie de televisión es porque seguramente salió en algún canal conocido porque la televisión independiente casi no suena o sea estamos hablando de lo más comercial de la televisión frente a lo más comercial del cine la diferencia cada vez se vuelve más grande vas a ir a decir algo si es una pregunta porque eso es como en este momento se hace y que ya lo hablábamos se siente pues ese resultado alegre si uno con el cine que está llegando a las salas te quisiera preguntar si sabes algo de ese proceso de cómo es ese cine te voy a preguntar específicamente pues en Oriente que lo ha admirado si sabes algo de los procesos de esas películas como si son así o como tienen parecidos o tienen diferencias o en otro lado no es muy distinto o sea por ejemplo hay un cine al que he estado muy cerca últimamente que es el cine coreano el que le he prestado mucha atención y el cine coreano tiene una ventaja muy grande pero obviamente Corea tiene una historia narrativa muy importante y digamos que son los maestros en el estudio del melodrama lo cual funciona muy bien también pero lo que pasa lo que ha pasado es lo siguiente normalmente normalmente para tú tener para tú satisfacer a tu a tu audiencia necesitas entregar buen contenido una buena película o una buena serie de televisión así lo manejan de alguna manera todo el mundo en Corea ellos tratan de hacer si van a hacer un thriller van a tratar de hacer el mejor thriller posible que tú estés en la silla sufriendo toda la película hasta el final porque eso es lo que puede hacer que la gente le guste y que le diga a otra persona que la película es buena y la vayan a ver y funcione de alguna manera ese motor que es lo que pasa también con la serie de televisión el cine hoy en día en ese momento es muy distinto porque esa no es la prioridad la prioridad por ejemplo ustedes ven lo que pasa hoy en día que tanta gente está cansada de las películas de superhéroes o sea las películas de superhéroes y esto lo digo porque lo lo escuché de productores de películas de superhéroes una vez estaba reunido con unos productores de una de las películas grandes de esas y empezaron a filmar en dos semanas si no tenían guión para esa película yo estoy hablando de películas de 150 millones de dólares entonces si ellos no están preocupados en el producto en que la gente reciba una buena película ¿de qué están preocupados? ¿qué pasa? hay un motor que arrastra muy grande obviamente es las marcas que ya son conocidas la gente sabe de superman entonces obviamente la gente va a ver una película de superman porque va a ser una película de superman ¿cierto? por eso hoy en día si ustedes se dan cuenta la mayoría de las películas grandes que están saliendo todas son franquicias todas son basadas en algo ¿por qué? porque se dieron cuenta que no yo creo que esto sea así pero digamos no tienen que preocuparse tanto porque sea bueno porque aún así la gente lo va a ir a ver la hora la hora me equivoco ¿qué sería un poco como darle más la fuerza al mercadero que a la gente a la gente ¿cómo yo no hace mi mecanismo de mercadero que en mi mismo día? claro 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 y es porque es que es más muchas veces ni que era tiene que darle mucho mercadeo porque la gente va a ir a ver o sea si hoy en día va a salir una nueva película de Harry Potter no tiene ni que era que ver porque es que la gente ya sabe entonces va a ir a ver entonces hay un motor ahí que tienen que aprovechar pero al final le cuenta termina siendo mercadeo no tanto son muy rentables o sea la televisión hoy en día es muy rentable es muy rentable pero ¿qué pasa? si se dan cuenta hay un cambio un cambio muy grande ¿tú dices qué hora son? me dices yo no estoy ahora hubo un cambio muy un cambio muy grande en el cine y fue que no sé si ustedes se han ido dando cuenta las películas medianas en presupuesto han ido desapareciendo o sea hace 10 años nosotros nosotros veíamos películas grandes los Blackbusters estos los superhéroes pero veíamos películas también de grandes o sea medianamente grandes veíamos películas épicas pero que no eran tan comerciales veamos como un rango de películas de 5 millones de dólares de 10 millones de 20 millones de 30 millones hasta 70 millones de dólares o 100 millones de dólares en todo ese aspecto se hacían películas hoy en día no hoy en día solamente se están haciendo películas extremadamente grandes ¿cierto? de 200 millones de dólares o películas extremadamente pequeñas a lo que voy es para responder la pregunta es ellos le apuntan a pocos productos que tengan mucha rentabilidad frente a la televisión porque en la televisión por lo general son muchos productos que generan alguna rentabilidad sumados dan un aspecto grande ellos no por eso en este momento uno de los estudios puede tener perfectamente solamente 5 películas al año pero inmensas grandísimas que donde no les vaya bien el escalador es muy grande entonces por eso ese es el problema se ha ido concentrando mucho digamos la presión o la rentabilidad en pocos productos pero en general la televisión está muy rentable algo por ejemplo que decía creo que Andrew hablaban de cuando uno veía series de televisión hace años uno veía que tenían ciertas limitaciones en presupuesto o sea uno nunca nunca veía los efectos especiales de una serie de televisión o las persecuciones como las veía en cine pero si se dan cuenta hoy en día uno ve Juego de Tronos Game of Thrones y ve cosas tan grandes en producción como las veía en el Señor de los Anillos porque se ha ido se ha ido ¿qué pasa? también son productos que han ido consiguiendo mucha audiencia también que tienen mucha audiencia se pueden dar ese lujo por ejemplo yo una vez escuché cuando aprobaron House of Cards la serie está en Netflix de Kevin Space el presupuesto eran 200 millones de dólares para las creo que las dos primeras temporadas una cosa así es ridícula eso nunca en la vida lo había visto en una serie de televisión ¿qué pasa? hoy en día por eso las series de televisión están cada vez cogiendo un músculo económico mucho más grande que está haciendo que la gente y volvemos al tema está haciendo que la gente se esté dando cuenta que la televisión no solo le está dando lo que el cine no le da sino que le está dando más ¿le está dando más en qué? y eso sí es completamente claro le está dando más en narrativa de historia que eso es bien importante en calidad en calidad ¿va a decir algo? entonces por ejemplo algo que les dije hace un rato cuando yo empecé a trabajar en televisión me dijeron la gente cuando está viendo televisión no está 100% concentrada o sea uno no puede hablar con pequeños detalles porque si hablas con pequeños detalles la gente no se va a dar cuenta o no los va a escuchar o no los va a ver ¿por qué? porque la gente está cocinando y todo el cuento a medida que estas series fueron evolucionando y empezaron las series serializadas o sea esas series donde tú tienes que verte un capítulo para entender para entender el que sigue y si no te lo ves entonces te vas a perder no sé si se dieron cuenta que la gente empezó a tender a que ya la televisión o las series de televisión que ve no las ve por casualidad las ve cuando quiere verlas y se sienta a verlas o sea hoy en día la gente que ve Game of Thrones se sienta a ver Game of Thrones no me hablen no voy a cocinar ya cocinamos me voy a sentar a ver esta serie exactamente exactamente esa dinámica si se dan cuenta esa dinámica era precisamente lo que diferenciaba al cine y la televisión hace unos años la gente se sentaba en la sala de cine a ver la película sin que le hablar o sea uno antes podía ver televisión y alguien estaba comiendo al lado de hablando y no le molestaba porque es que eso hacía parte de la no, ya hoy en día se vuelve casi una ceremonia ¿cierto? ver el nuevo capítulo o ver la temporada me voy a sentar todo este sábado sin que me jodan a verme la temporada empezó a cambiar mucho la dinámica y esa dinámica terminó de robarse del cine lo que le faltaba robarse y es como de alguna manera la ceremonia y el hecho de que me voy a sentar solamente a ver esto y no voy o sea a lo que voy es cuando esa dinámica empezó a jugar un papel importante en la gente que vea televisión ya no era tan importante el tema de los comerciales porque la gente se va a ver el cabildo completo porque lleva viéndose 20 capítulos ya no se va a pasar de canal ¿y no crees también que el subir la calidad de la señal y las pantallas de la mesa influyen también en esa forma nueva de que era lo que era claro y la cuestión es eso empezó a jugar un papel muy importante también en todo este nuevo en todo este nuevo mundo la gente empezó a ver televisión con una gran calidad empezó a ver la pantalla grande es más no sé si ustedes sabían en Estados Unidos los últimos dos capítulos de Breaking Bad los pusieron en cine en el momento en que salieron y les aseguro que el otro año si no es el otro año o en dos años van a pasar toda la temporada de Game of Thrones en cine Game of Thrones faltan dos temporadas porque ya eso empezó a volverse una una pues una sola cosa ya la gente empezó a ver o sea ya es más ya uno quiere ver series de televisión que tengan la calidad del cine y quiere verlas grandes porque es que además hay que tener en cuenta que es que las están haciendo así o sea las están haciendo grandes las están haciendo con presupuesto las están haciendo con efecto las están haciendo con un gran sonido entonces vean que cada vez esa barrera entre el cine y la televisión se ha ido se ha ido ha ido desapareciendo no solo eso vean que la televisión ha ido robando cosas del cine y las ha ido incorporando hasta llegar a un punto donde y no lo digo yo lo leo todo el tiempo mucha gente dice que ya la televisión superó el cine por ejemplo este es un caso muy particular con respecto a algo que decía Andrew sobre cómo se inscribió el cine cuando ustedes ven una película el escritor solamente tuvo por lo general una película por lo general dos horas para desarrollar toda la temática y todos los personajes todo y en general una película se tarda los primeros 30 minutos en hacerte a ti convencerte a ti que esos personajes son interesantes hoy una serie de televisión se puede gastar 6 años haciendo eso o sea a lo que hoy es lo que ustedes han visto de Homero Simpson y lo que ustedes conocen de Homero Simpson no se compara en nada con lo que ustedes conocen de la película el protagonista de la película que más veces han visto en la vida porque lo han visto una y otra vez con matices distintos explorándole situaciones distintas explorándole la relación con la familia la relación con el bar la relación con todo y eso toda esa información y todo ese conocimiento es algo que pues curiosamente solamente puede dar la televisión yo una vez por ejemplo estaba en una charla y con en una charla que estaba dando uno de estos tipos que escribe mucho sobre guiones y él decía que para mucha gente uno de los personajes más complejos de la literatura es Hamlet es una gran complejidad pero él decía la complejidad que se aprecia que se logra logro apreciar en Hamlet que en la obra de teatro no se compara con la complejidad que uno puede haber apreciado viendo Los Sopranos y Tony Soprano durante seis años 60 capítulos no hablo de lo magistral que puede haber sido la escritura digo en lo en la oportunidad que se tiene de explorar y desarrollar y desarrollar un personaje eso solo lo puede dar la literatura también lo puede dar pero tendría que ser explorándole en largo formato también pero el cine no lo da el cine no lo da hoy en día por ejemplo se habla mucho de que la televisión es un medio de escritores porque es un medio de escritores porque los que llevan la batuta son los escritores por lo general hay un cargo el cargo más importante en una serie de televisión es algo que llaman el showrunner que es como el que lleva la serie y el showrunner es un escritor es un escritor que está con los escritores todo el tiempo que escoge los directores y luego los escritores están detrás de los directores diciéndoles que tienen que hacer cada vez que firman un capítulo el cine no el cine es de por lo general es de directores entonces no hablo de que uno sea mejor que el otro lo que se ha pasado hoy en día es que aunque se separaron mucho tiempo han empezado a ocurrir una digamos que una mezcla rara entre los dos por ejemplo no sé si ustedes saben James Cameron está ahorita produciendo y escribiendo las nuevas avatar va a sacar como tres películas de avatar ¿cómo hubiera escrito James Cameron eso hace unos años? él se hubiera sentado a escribir su guión hasta que estuviera perfecto muchas veces mucho tiempo ¿cómo lo hizo? sentó un grupo de escritores durante seis meses a escribir las próximas tres avatar ¿eso qué parece? una televisión yo te iba a preguntar que si el cine no estaba haciendo como experimentos de intentos de acercamiento como a ese modo de la televisión ¿es mucho más óptimo? yo solo sé de dos casos que es asombroso que solo sean dos casos avatar con James Cameron y el año pasado le soltaron toda la franquicia de Transformers a Kiva un escritor el que escribió una mente brillante que también ha escrito unas muy malas le soltaron toda la franquicia para que se sentara con un grupo de escritores a desarrollar lo que iba a ser toda la nueva versión de Transformers hay que ver qué tal resulta pero de resto nadie lo está haciendo y esa no digo que es una de las razones pero digo que eso es uno de los elementos que el cine debería estar aprendiendo en este momento la televisión a cómo está funcionando por ejemplo hay cosas parecidas Pixar de alguna manera tiene algo parecido a un showrunner que es John Lasseter que dirige todo todo el equipo y entonces escoge los directores escoge los cierto si hay unos esquemas que se funcionan de alguna manera muy bien pero de resto no lo están haciendo y no tendrían por qué estar haciendo lo que digo es es un esquema que funciona que puede aplicarse a este tipo de proyectos que además son muy costosos entonces claro la gran inquietud digamos con la que al menos yo vivo hoy en día es por qué precisamente por qué por qué la televisión que se está haciendo vuelvo y digo todo esto de la televisión que estoy hablando es comercial o sea no estoy hablando de una televisión independiente porque es que si ustedes me hablan de Game of Thrones Breaking Bad Los Sopranos Los Simpsons eso es televisión comercial por qué la televisión comercial está siendo tan satisfactoria para el espectador y el cine no porque creo que hay un sabor agridulce en este momento con el cine o sea la gente cuando va a ver Escuadrón Suicida cuando ve Batman vs Super hablo de lo comercial otra vez la gente está saliendo insatisfecha pero cada vez que pasa una temporada de Game of Thrones la gente está más satisfecha es más había un fenómeno se acuerdan del fenómeno del Señor de los Anillos cuando salió el Señor de los Anillos que fue un evento así la gente cada vez más contenta y salía más contento y más contento y salían las películas y la gente lo esperaba ¿vieron lo que pasó con el Hobbit? y claro y son los mismos los mismos creadores pero ¿qué ha pasado? ¿qué está pasando con la industria? es que vean por ejemplo esta cosa particular esto obviamente creo que lo deben saber muchos es ¿quién está haciendo? además ¿quién está haciendo la televisión hoy en día? o sea ¿quién dirige los primeros capítulos de la serie? Martin Scorsese Sam Mendes todos son directores de cine a los que le están soltando los primeros capítulos para que David Fincher para que marquen Gary Fukunaga para que marquen cómo es el lenguaje de la serie ¿quiénes son los protagonistas de la serie de televisión de hoy en día? son los actores grandes del cine ¿quién está escribiendo la televisión hoy en día? los mejores escritores de cine también o sea los escritores de Game of Thrones uno de ellos fue el que escribió La Hora 25 una película de Spiley buenísima que además escribió el libro ahora la serie MHO que se llama The Night Off el escritor es el de la lista de Children o sea el escritor de Newsroom es Aaron Sorkin que es el uno de los mejores escritores de hoy en día uno de los productores y escritores de House of Cards es Eric Roth que escribió Forrest Gump o sea todo entonces claro obviamente no es casualidad eso no es casualidad que el talento más grande en este momento audiovisual todo esté pendiendo a la televisión no solamente porque es que hay dinero para producir no es porque es que le están dando la oportunidad de que hagan cosas arriesgadas distintas y que de alguna manera mantengan a la audiencia agarrada deja apuntar algo si estas pues porque le invierten tanto por ejemplo que eso yo o sea le sale el dinero para que no se lo o de donde gana y no lo que no se lo por ejemplo HBO tiene un esquema muy interesante y es que imagínense cuando salió HBO cuando crearon HBO todos los programas de televisión dependían de la pauta publicitaria o sea indirectamente todos trabajaban para la pauta obviamente entre más audiencia tenía más pauta pero si la pauta no quería ver los que apagaban la pauta no querían ver cierto tipo de cosas las series de televisión no lo hacían HBO cuando salió dijo yo voy a darle contenido bueno y voy a luchar es porque la audiencia que son los que están pagando tengan algo bueno entonces parece simple pero no cambió mucho el esquema ellos se preocupaban única y exclusivamente por la audiencia ¿cómo funciona HBO por ejemplo? HBO funciona así o en general los canales esos tipos de canales premium ellos necesitan que mucha gente se inscriba al canal ¿cierto? ellos necesitan que mucha gente se inscriba al canal porque eso es lo que los suscriptores es lo que les da a ellos el dinero pero ¿qué pasa? si ellos no dan un buen contenido la gente se sale y deja de pagar el canal por lo tanto ellos si pues a simple vista es tienen un presupuesto pero la gente se empieza a salir entonces el presupuesto les va a ir bajando y al final no van a tener plata entonces ¿qué tienen que garantizar ellos? que el producto sea bueno de principio a fin pero además necesitan que eso es algo que también aprendí estudiando con los canales es que necesitan crear eventos para que la gente se suscriba eventos es el lanzamiento de una serie el inicio de una nueva serie por eso HBO y esos canales empezaron a diferencia de los otros que hacían temporadas de 24 capítulos ellos empezaron a hacer temporadas de 13 ¿cierto? porque a ellos les conviene lanzar el lanzar una temporada significa que van a va a tener nuevos suscriptores pero si hace una temporada larga van a tener a los mismos ¿cierto? entonces a partir de eso empezaron a jugar con ese esquema entonces ¿qué pasa? volviendo al tema de esta serie ¿qué pasa? ellos necesitan y es lo que lo que han promovido necesitan que mucha gente se inscriba una vez que la gente se inscriba ¿cierto? los mantienen como ya saben que la gente está pegada y Game of Thrones hace una cosa muy particular es que siempre ha ido creciendo la audiencia entonces ellos ya saben que el otro año van a poder tener un poco más de dinero para hacer la serie porque van a tener más audiencia y eso ha ido haciendo que poco a poco hayan podido tener más dinero y más dinero y más dinero para la ejecución entonces ¿cómo va el dinero? por suscripción a diferencia de los otros canales Netflix ¿cómo va el dinero? por suscripción pero de la masa de toda la ventana de contenido que tiene ¿cierto? es un esquema mucho más distinto que es bueno pero si se dan cuenta al final termina distribuido tan grande que digamos que los que producen para eso pueden ver menos dinero que los otros pero bueno ¿qué es un frecuencia? lo que hay que hablar con Netflix es que ellos calculan mucha información de uso de la serie ¿no? ¿cuál es el personaje que más se selecciona en cada lista y con eso arman a la serie a la medida? es que la cuestión de Netflix es una cosa muy particular es que a Netflix esto va a sonar brusco pero a Netflix lo dirigen algoritmos todas las decisiones de Netflix son de algoritmos lo cual es lo que hace eso es lo que ha hecho que tenga un resultado grande o sea algoritmos es ellos por ejemplo ponen los banners para promocionar una serie cualquier cosa la imagen que sabe va a arrancar una serie entonces ponen tres distintas en varias partes para varios usuarios y los que más click den entonces después de una semana esa es la que queda para todos Netflix analiza las películas más descargadas piratas o las series más descargadas piratas y a partir de eso toma decisiones de qué series compra para tener en Netflix o sea el esquema porque es que a diferencia de ustedes ustedes saben cómo funcionará cómo miden el rating en la televisión la televisión normal de aquí esos son unos aparatos que le ponen a ciertos televisores para tener unas medidas Netflix tiene todo el tiempo datos de todo lo que está pasando Netflix claro porque es como eso es esos son servidores están midiendo tú paraste este capítulo en este momento tú no dejaste esta serie en este momento tú hiciste esto entonces toda esa información la van recolectando para obviamente para usarlo a su beneficio lo cual obviamente hace que sea un esquema bastante poderoso poderoso de alguna manera ¿qué más? el caso de Netflix es una cosa bastante bueno para terminar un poco con esto entonces ¿cuál es la única diferencia en este momento que separa el cine de la televisión? por decirlo de alguna manera es que el cine todavía se ve en salas de cine aunque se vea en televisión y la televisión no pero ya la televisión se está viendo en salas de cine ¿cuál sería la única diferencia en este momento? que cuando sale una película en estreno por lo general solo se ve en salas de cine y no se ve en televisión hasta después de un tiempo ¿pero qué pasa? ya Netflix y Amazon están peleando para poder estrenar películas el día que salen en cine estrenarlas en Netflix y en Amazon o sea si esa pelea se gana dentro de unos años cuando salga la nueva película de Superman el día que sale la película la gente la va a poder ver en Netflix o la va a poder ir a ver a salas de cine por lo cual los exhibidores de las salas de cine están paniqueados y están peleando para que eso no ocurra porque obviamente saben que cómo les va a perjudicar eso ¿Matará la televisión al cine? la experiencia es muy distinta la experiencia de estar sentado en una sala de cine la oscuridad con la gente la música eso no eso no creo que eso no va a desaparecer lo que sí va a pasar es que tal vez lo que vamos a estar viendo no sea una película tal vez va a ser una serie de televisión tal vez bueno y sin hablar un poco un segundo sin hablar obviamente de los nuevos formatos series web entonces empiezan las series web ¿cuánto consume hoy en día un joven televisión frente a lo que consume en YouTube? entonces la televisión también está cambiando cuando hablamos de Netflix todo eso ya todo eso es streaming por internet y de alguna manera todo eso también va a ir mutando a nuevos esquemas de televisión ¿cómo? a mí me gustan mucho los dos formatos me encanta lo que pasa es que la televisión hace poco tuvo esa dualidad había una posibilidad de una idea que tenía hacerla o en cine o en televisión y fue una decisión muy complicada escogimos cine pero también había desarrollado cosas de eso para televisión y me daba cuenta que la televisión me da la oportunidad de desarrollar los personajes mucho mejor o sea es que para un escritor desarrollar un personaje y entenderlo y moverlo y todo el cuento eso también es un privilegio grande entonces la televisión te da eso que no te da el cine pero ¿qué da el cine? también el formato de ser a una hora y media es bien importante es bien poderoso ¿por qué? porque es el reto de cómo cuento todo lo que tengo que contar cómo desarrollo personajes y cómo desarrollo una historia en poco tiempo entonces también es mucho más ágil bueno lo que digo con la segunda pregunta es que posibilidad que yo no sé pero sí creo que lo he escuchado pero aquí yo tengo una conclusión que ¿qué pensás vos del momento de llegar con las dos? es decir hay una película y de la película sacaron un seriado y una vez desde la escritura entre lo tuyo si me entiendes es como pensar en las dos ramas claro que se ha hecho con algunas cosas pero tal vez creería que no se ha hecho conscientemente sí y no y salgo también que estuve con ese mismo proyecto eso estuve analizando porque es que al final lo bueno de esto es que cada formato tiene sus cosas positivas entonces la idea de explorar en televisión que te da eso de los personajes obviamente también la televisión siempre va a tener muchos problemas de presupuesto entonces tiene que ser más íntimo menos locaciones ¿cierto? mientras que el cine puede ser otras otras puede tener otros elementos pero también por ejemplo y en ese caso y todavía lo tenemos en la mente pero también puede existir la posibilidad de expandir cosas en series web ¿cierto? o expandir el universo en Instagram o expandirlo en Snapchat o expandirlo en ¿cierto? o en Twitter ¿cierto? también uno tiene que entender que hoy en día hay muchas 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 ventanas claro lo que sí es importante es uno el peor error que puede uno cometer y eso lo veo todo el tiempo con gente que me muestra series de televisión que quieren escribir que están comenzando es pensar que uno puede pasar de un formato a otro simplemente reduciendo y cortando aquí ah yo tengo una película de dos horas entonces lo parto en cada cinco páginas y ya tengo una serie web ¿cierto? o tengo una película que me quedó muy larga casi de tres horas entonces lo parto en tres y ya es una serie de televisión y eso no es así ¿cierto? cada uno de estos formatos tiene no tiene sus reglas tiene sus tiene sus sus elementos con los cuales uno tiene que entender vuelvo y les digo esto para cerrar un poco ¿se acuerdan cuando les hice la pregunta de si ustedes se habían salido de una película de una sala de cine se habían cambiado un canal de televisión ahora la pregunta es ¿cuántas veces uno ha dejado de ver un video en internet en youtube y en cuánto tiempo se aburre uno viendo un video en youtube o sea ustedes si se sientan a ver una película en una sala de cine ustedes se pueden aguantar perfectamente una hora aburridos en una serie de televisión ustedes se pueden aguantar 10 minutos aburridos en youtube ustedes no se aguantan 2 minutos aburridos no se los aguantan ¿por qué? porque son formatos distintos la experiencia es muy distinta y uno tiene que entender eso uno tiene que entender cómo es la experiencia y obviamente cómo adecuar lo que uno quiere contar a ese digamos que a ese medio en el que lo está contando en ese formato en el que lo está contando ¿listo? ¿alguna otra pregunta? ¿a nadie se le ocurrió preguntar el aplauso? ah sí yo pensé que esa pregunta no iba a tener futuro puede que la pregunta sea un poco rara pero si la si el cine si la industria del cine fuera una persona y tú le podrías le darías un consejo con respecto a lo que está pasando ¿qué le dirías? que miren la manera como se escribe televisión y aprendan de eso yo creo que eso es lo más importante y ya se está hablando mucho de eso ya hace poco leí un artículo sobre sobre si era si era si la la manera de salvar el cine de alguna manera salvarlo pues dice uno porque en todo caso hay mucha taquilla pero salvar el contenido para que sea bueno era empezar a tener showrunners estas figuras de televisión manejando las películas manejando las franquicias porque yo creo que eso pues es un esquema que puede funcionar muy bien o sea por ejemplo que Superman o Batman o cualquiera de esas obras que no sea simplemente que contraten un director sino que haya una cabeza con un equipo de gente que estén desarrollando escribiendo buenas historias pensando las cosas en macro para que sean buenas sólidas y de ahí empezar a desarrollar las cosas ese esquema podría funcionar muy bien creo ¿alguien más por ahí? un otro aplauso para usted gracias bueno entonces cerramos invitándolos este jueves viene el personaje que escuchó por primera vez de lo doy porque quiero cuando no me llamaban ni quieras lo doy porque quiero que es David Vanegas él es arquitecto amante de la luz el dibujo y la geometría con ideas sueltas alrededor del diseño asistido por computador entonces este jueves 11 si a alguien no le llegó el tarrito o de las calcas o de la parte voluntaria pues por aquí lo tenemos lo ponemos en la barra y bueno muchas gracias dice usted el de la noche y otro aplauso para este ah bueno no hay que darle el regalo ¿qué regalo? el regalo es las carcomanías son los que hablamos los que hablaron o los que están hablando todo el mes y los originales se los estamos dando a cada uno el original para vos gracias gracias bueno gracias 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 chau